Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Las palabras de Can Yaman crearon un acontecimiento, he aquí la reacción de los medios sociales. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvide ver nuestros vídeos hasta el final. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder instantáneamente a las últimas noticias. Can Yaman, uno de los actores favoritos de Turquía, creó un efecto bomba en el mundo de las revistas con sus impactantes declaraciones en su última entrevista. Las palabras del famoso actor se difundieron rápidamente en las redes sociales y empezaron a ser pronunciadas por un amplio público. He aquí las accidentadas palabras de Can Yaman y la reacción de las redes sociales. Can Yaman dejó huella en el mundo de las revistas con su sorprendente confesión en la última entrevista a la que acudió. El famoso actor sorprendió a su público al hacer declaraciones sinceras sobre su carrera, su vida amorosa y sus proyectos. En la entrevista, el uso por parte de Can Yaman de expresiones secretas sobre su vida amorosa despertó gran curiosidad en las redes sociales. Las preguntas sobre con quién mantenía Yaman una relación volvieron a la agenda de los fans y los reporteros de las revistas. Las críticas del famoso actor crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas. Lo que Can Yaman dijo sobre sus proyectos y colaboraciones anteriores dejó atónitos a sus fans y a los nombres de la industria. La descripción que hizo Yaman de los momentos difíciles de su carrera y de sus esfuerzos en el camino hacia el éxito conmovió al público. El hecho de que el famoso actor compartiera los altibajos que experimentó en su carrera y su aprendizaje en este proceso tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas. Los comentarios de Can Yaman sobre sus colegas en la entrevista se convirtieron en tema de debate en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Las críticas del famoso actor a algunos nombres de la industria sorprendieron a espectadores y colegas. Las declaraciones del actor sobre proyectos de responsabilidad social recibieron una gran reacción positiva en las redes sociales. El énfasis de Can Yaman en su sensibilidad hacia los temas sociales se ganó el aprecio de sus fans. Las declaraciones de Can Yaman sobre sus planes profesionales internacionales entusiasmaron al público. Los planes del famoso actor de realizar proyectos en el extranjero se han convertido en tema de conversación en el mundo de las revistas. En la entrevista, las declaraciones de Can Yaman sobre moda y estilo despertaron un amplio interés en el mundo de la moda. Las declaraciones del actor sobre su estilo de vestir fueron uno de los temas debatidos entre los amantes de la moda en las redes sociales. Las opiniones del famoso actor sobre educación y cultura despertaron un amplio eco en las redes sociales y en el mundo de las revistas. El enfoque consciente de Can Yaman sobre cuestiones culturales fue apreciado por sus fans. Las misteriosas declaraciones de Can Yaman sobre su vida privada en la entrevista despertaron la curiosidad de los reporteros de las revistas y los fans. Los detalles secretos compartidos por el famoso actor sobre su propia vida fueron rápidamente compartidos y comentados en las redes sociales. La comunicación del actor con sus fans y sus sinceras palabras hacia ellos crearon una amplia interacción en las redes sociales. El agradecimiento de Can Yaman a sus fans y su especial vínculo con ellos despertaron la admiración de sus seguidores. Tras la entrevista, los fans de Can Yaman se alegraron de que el actor asumiera un papel más activo en las redes sociales. Las frecuentes publicaciones del actor sobre su vida cotidiana, sus proyectos y sus pensamientos hicieron que creara un gran número de seguidores en las redes sociales. Las declaraciones del famoso actor sobre sus futuros proyectos entusiasmaron al público. Las insinuaciones de Can Yaman sobre sus nuevos proyectos de series y películas provocaron una oleada de especulaciones en el mundo de las revistas. Tras la entrevista, Can Yaman se convirtió en trending topic en las redes sociales, lo que demostró la gran repercusión que tuvieron sus publicaciones y palabras entre un amplio público. El nombre del actor no cayó de la agenda de las redes sociales durante días. Las respuestas del actor a las críticas que recibió en la entrevista en las redes sociales se convirtieron en un amplio tema de conversación en el mundo de las revistas y entre el público. La actitud de Can Yaman ante las críticas volvió a calar entre sus fans y demostró su determinación. El objetivo del famoso actor de ganar un premio en la entrevista entusiasmó a sus fans y a los nombres de la industria. El deseo de Can Yaman de ganar premios con los proyectos en los que participará en el futuro se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales y en la prensa especializada. Las publicaciones del actor sobre desarrollo personal y aprendizaje recibieron una respuesta positiva en las redes sociales. La apertura de Can Yaman a la superación personal y el aprendizaje continuos fue recibida positivamente por sus seguidores. Tras la entrevista, las retransmisiones en directo de Can Yaman con sus fans despertaron gran interés en las redes sociales. La comunicación sincera y franca del actor con sus seguidores propició la formación de un vínculo especial entre ellos. Las declaraciones de Can Yaman sobre su papel en proyectos culturales atrajeron la atención de espectadores y críticos. El deseo del famoso actor de proteger el patrimonio cultural y participar en proyectos de este ámbito se convirtió en un amplio tema de conversación en las redes sociales y en la prensa especializada. En la entrevista, la visión de Can Yaman de la industria de la moda se convirtió en un amplio tema de conversación en las redes sociales y en el mundo de la moda. Las declaraciones del actor sobre cómo percibe la moda y el estilo despertaron interés entre los amantes de la moda. Las declaraciones del actor sobre sus planes para el teatro despertaron un amplio interés entre los amantes del teatro y el mundo de las revistas. Las palabras de Can Yaman de que está pensando en volver a los escenarios teatrales se han convertido en tema de conversación entre los nombres de la industria y el público. Las encuestas de Can Yaman en sus cuentas de las redes sociales aumentaron la interacción al recoger las opiniones de sus seguidores. El énfasis que pone el actor en los comentarios de sus seguidores sobre sus proyectos y su futuro ha reforzado aún más el vínculo entre sus fans. La actitud del famoso actor hacia los derechos de los animales recibió una amplia respuesta positiva en las redes sociales. La identidad respetuosa con los animales de Can Yaman y su sensibilidad en este tema fueron muy apreciadas por sus seguidores. El fenómeno del actor en las redes sociales demostró la gran popularidad de Can Yaman. Sus publicaciones e interacción en las redes sociales atrajeron la atención de un amplio público. Tras la entrevista, los fans de Can Yaman se deshicieron en mensajes de felicitación en las redes sociales. Las palabras sinceras y sinceras del actor alegraron a sus fans y le hicieron ganarse un lugar especial a sus ojos. Las colaboraciones del actor con influencers de las redes sociales fueron otro de los temas tratados en el mundo de las revistas. Las colaboraciones de Can Yaman con nombres influyentes en distintas plataformas de medios sociales despertaron el interés de sus seguidores. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.